Te traigo las sabias palabras del multimillonario Robert Kiyosaki. El error principal que observo en las personas de bajos ingresos es concentrarse en el lado izquierdo del cuadrante de flujo de efectivo expresando el deseo de hacer lo que aman. Sin embargo, este no es el camino para convertirse en una persona rica. Hablemos de activos y pasivos. Una de las cosas más importantes que posees en la vida es el tiempo, tu activo más grande. Habiendo cumplido recientemente 70 años, observo a amigos que no tienen absolutamente nada. La lección de hoy es que muchas personas pasan su tiempo enfocándose en el lado equivocado del cuadrante de flujo de efectivo. Quieren ganar mucho dinero, y puedo escuchar en sus palabras cuando dicen, o, quiero tener una carrera, o, voy a comenzar mi propio negocio, ser independiente. Sin embargo, estas opciones todavía los mantienen en el lado izquierdo del cuadrante. El cuadrante de flujo de efectivo se divide en dos lados. En el lado izquierdo están los empleados y propietarios de pequeños negocios y freelancers, como médicos, abogados, diseñadores, etc. En el lado derecho se encuentran los inversores profesionales y propietarios de grandes negocios. Cuando era más joven, sabía que quería llegar al lado derecho del cuadrante y lleva tiempo. Ahí es donde están las grandes ganancias. Mi esposa y yo, hoy, estamos en el lado derecho del cuadrante, y el dinero es enorme, pero lleva tiempo llegar allí. El error principal que veo en las personas de bajos ingresos es centrarse en el lado izquierdo del cuadrante, expresando el deseo de hacer lo que aman. Sin embargo, este no es el camino para convertirse en una persona rica. En la vida real, a veces es necesario hacer lo que odias. La gente piensa que me gusta escribir libros, pero lo odio. Sin embargo, refleja mi propósito en la vida, no mi pasión. Mi propósito es permanecer en el lado derecho del cuadrante. Ahora, quiero decirte que no hay mejor manera para ayudar a este canal que suscribirte, darle me gusta al vídeo y dejar un comentario. Este simple gesto proporciona la motivación necesaria para seguir publicando vídeos todos los días. Gracias por tu comprensión y ahora volvamos al tema principal. Muchas de estas personas quedan atrapadas haciendo lo que aman, y este es el peor escenario en cuanto a dinero y riqueza. Como se mencionó anteriormente, estas personas pagan las tarifas más altas, 40% aquí, 60% en impuestos aquí, 20% aquí, y así sucesivamente. Cuando tenía menos de 20 años, sabía que quería llegar allí y no estaba haciendo lo que amaba. Tuve que aprender lo que no quería aprender, hacer lo que odiaba, aprender sobre impuestos, deudas, tomar cursos, aprender sobre seguridad financiera. Estaba haciendo muchas cosas que odiaba para llegar aquí. Las personas que viven su pasión no hacen esto. Yo quería mi pasión. La diferencia entre pasión y propósito es para otros. Mi propósito era llegar aquí para poder servir a más personas. Bien, así que tengo empleados aquí y todo. No compro empresas, bancos ni fondos mutuos porque, como inversor profesional, puedo crear mis propios negocios, ¿verdad? Si le preguntas a cualquiera, todos dirán que quieren hacer lo que aman, y eso los llevará directamente al lado izquierdo del cuadrante. Es en ese lado donde pagas más tarifas y todo. Cuando estaba en el lado izquierdo del cuadrante, estaba bien porque no tenía mucho dinero, y el gobierno se lleva todo tu dinero de todos modos, ¿verdad? 40% en impuestos porque nadie te lo justificará, estás en el lado que controlan, así que lo justifican por esa razón. Tuve que aprender cosas que odiaba, pero aprendí. El gran error de los pobres es pensar, haré lo que amo. Pero, ¿qué amas más? Yo amaba mi libertad, y sé que suena cliché, pero amo ganar dinero. Prefiero tener mucho dinero que no tener nada. He estado en ambos extremos, he estado en bancarrota, he sido rico, pero prefiero tener mucho dinero. Entonces, era mi propósito llegar aquí, al lado derecho del cuadrante. Los grandes errores que veo a los pobres cometer están aquí. Piensan en lo que quieren hacer, en lo que aman, en otras palabras, consideran el lado derecho del cuadrante primero. La mayoría de los jóvenes, o debería decir personas inexpertas y financieramente no educadas, los pobres, creen que es todo o nada. Pero eso es lo que existe en el lado izquierdo. Cuando era mayor, sabía los activos que quería adquirir. Las personas más ricas son dueñas de negocios. Eres un empresario si no puedes dejar de trabajar. Dejé de trabajar hace años porque tengo un negocio. Fue una gran diferencia, dolorosa, pero lo logré. Entonces, el primero es un negocio. Cuando tenía 20 años, sabía que iba a hacer lo que quisiera, ir a la escuela, estudiar, aprender sobre impuestos, deudas, seguridad, contabilidad, juicios y todo lo demás a través del negocio. Luego está bienes raíces. Amo los bienes raíces, pero la mayoría de las personas no pueden hacer lo que hago porque no tienen un negocio. No tienen suficiente dinero para llegar aquí. Así que, la razón por la que gano más dinero es que no estoy haciendo lo que amo todo el tiempo. A veces hago lo que odio para tener los activos que amo. Me encanta tener un negocio. Si no tuviera un negocio, no tendría un director ejecutivo, un presidente, no tendría contadores, no tendría abogados. El negocio da forma al estilo de vida que quiero. Y luego, invierto en bienes raíces. Nunca he encontrado un terreno o un edificio que no me haya encantado. Y luego, la mayoría de las personas invierten en papel, y está bien, acciones, bonos, fondos mutuos, salarios, ETF. No son mi juego. No los amo. De hecho, los odio. Pero para esos chicos, es perfecto tener papel, acciones, bonos, fondos mutuos, ETF y todo lo demás porque su enfoque está en el lado izquierdo del cuadrante. Quieren hacer lo que aman. Quieren llegar a la cima. Quieren una carrera. Quieren eso. Entonces, los últimos son productos básicos y los cuatro básicos. Muchos productos básicos, como alimentos. Los agricultores se enriquecen proporcionando alimentos, lo cual es bueno. Invierto en alimentos. Invierto en agricultores de aguacates para proporcionar alimentos, aceite, oro. Me encantan estas cosas. Amo los aguacates. Así que, estoy haciendo lo que amo. No me gustan las acciones, los fondos mutuos, los ETF. Así que invierto en lo que amo en lugar de hacer lo que amo. Y esos chicos hacen lo que aman, pero la mayoría de ellos nunca llegan aquí, y eso es como Steve Jobs, Zuckerberg, Bezos, Amazon y tienen todo el dinero del mundo. Ese fue mi plan en mi mundo. Como mencioné, veo a personas persiguiendo objetos brillantes, y lo que significa un objeto brillante es, ya sabes cuando pescas. Arrojas algo brillante, y el pez viene, y pescas. Eso es lo que hacen la mayoría de las personas. Bitcoin hoy es un objeto brillante. No estoy diciendo que no puedas ganar mucho dinero con ello, pero la mayoría de las personas persiguen objetos brillantes. Quieren ganar dinero, no están construyendo un activo. La razón por la que no lo hacen aquí es porque es el mayor riesgo. Ahora, esto es lo que sé, a mayor riesgo, se requiere más educación. Por ejemplo, si quisiera volar mi pequeño Cessna 172, mi avión, por todas partes, no hay mucho riesgo en eso. Pero cuando tuve que ir a Vietnam a volar, el riesgo aumentó. Tuve que estudiar más, mejorar, trabajar más duro. La razón por la que la mayoría de las personas se quedan en papel, fondos mutuos y persiguiendo objetos brillantes como Bitcoin es porque no quieren tomar el riesgo aquí. Son enormes. Tienes que estudiar. Es por eso que tenemos la educación de padre rico, padre pobre, para que todos puedan tener acceso a una educación financiera real. Si eliges el lado izquierdo del cuadrante, no necesitas ser inteligente para estar aquí. No necesitas ser inteligente para Bitcoin. Tengo cuatro bitcoins o cinco bitcoins y no necesito hacer nada. Sin embargo, cuando me posiciono en el lado derecho del cuadrante, necesito saber mucho. Necesito estudiar. Entonces, si quieres mirar objetos brillantes como el mercado empresarial y todo eso, puedes enriquecerte haciéndolo, pero es muy fácil entrar en ello y es muy difícil entrar de la manera correcta en el lado derecho de ese cuadrante. Y tengo conmigo que debo ser sospechoso de cualquier cosa que parezca demasiado fácil. Por experiencia, esas siempre han sido mis peores transacciones. Así que hoy, y estoy haciendo millones y millones, gano más en un día de lo que la gente hace en mucho tiempo. Pero valió la pena. Pretty. A veces, sí, pero valió la pena. Debes aceptar riesgos cuando decides jugar en el lado derecho de ese cuadrante. Es por eso que mi padre pobre era pobre. No le gustaba cometer errores. Algo realmente importante para que las personas lo entiendan es acerca de la razón por la cual esto es mejor para la mayoría de las personas, es porque es líquido. Puedes comprar un negocio, cometer un error y salir. Compras un ETF, cometes un error y sales. Eso es bueno. Es crucial. Cuando entras en el mercado inmobiliario, no eres líquido. Es por eso que necesitas ser más inteligente al entrar, porque si cometes un error, no puedes salir fácilmente. Si compras algo malo, te quedas con el error. Lo mismo ocurre con los negocios. Entras to comprometes. No puedes salir. No puedo simplemente renunciar. Los empleados renuncian, se van, pero si estás en el lado derecho, no puedes irte. Entonces, por eso la liquidez es crucial. Los negocios, fondos mutuos, ETF son buenos porque son líquidos. Cometes un error y sales. Estas cosas son difíciles de salir, incluido el mercado inmobiliario. A veces es difícil salir del mercado inmobiliario. Si cometes un error, te quedas con el activo. Pero la palabra clave es la liquidez. Cuanto menos líquido, más se necesita una alta inteligencia financiera. Necesitas ser mucho más inteligente, y la mayoría de las personas tienen esa capacidad, tienen la capacidad de ser tan inteligentes, pero prefieren hacer lo que aman en lugar de invertir en lo que aman. Cualquier fracaso debería inspirarte a volverte más inteligente. Desafortunadamente, nuestro sistema escolar dice que si fallas, eres estúpido, pero eso no es verdad. Aprendemos de los errores, los errores son oportunidades para volverse más inteligente. Se humilde y mira algo. El problema con la mayoría de las personas hoy cuando salen de la escuela es que la mayoría no ha aprendido mucho. No recuerdo mi tercer año de cálculo, no tengo idea de lo que aprendí allí, pero aprendí que fallé. Así que, el fracaso fue un tema muy doloroso. También fallé en inglés dos veces en la escuela, y hoy, soy conocido como escritor. El fracaso es la clave del éxito, excepto en la escuela. Lección 1. El fracaso no significa que estás fallando. Muchos empresarios creen que el fracaso es el fin, ya sea de una empresa, proyecto o esfuerzo. De hecho, lo que no nos damos cuenta sobre el fracaso es que solo muestra lo que no funcionó y ofrece una lección para que la lleves a futuras empresas. El fracaso no significa que estás fallando, simplemente significa que encontraste una manera que no funciona y puedes pasar a la siguiente. Lección 2. Los impuestos no son tan complicados como piensas. A nadie le gusta pagar impuestos, y a muchas personas les frustra ver a empresas y personas ricas no pagar impuestos. Hay muchas maneras legales de beneficiarse de estos privilegios, y es importante investigar para entender cómo también puedes aprovechar estas oportunidades. En la escuela, compensan el riesgo diciendo que necesitas memorizar la respuesta correcta. Los niños salen de la escuela pensando que si saben las respuestas correctas, no hay riesgo, y eso vuelve locos a las personas mayores como yo. Todos hablan de la nueva generación, ¿qué les pasa? Esta es la acción más educada en la historia. Tienen el teléfono celular, no fueron educados en la escuela, fueron educados en las redes sociales, en teléfonos celulares. Saben todas las respuestas, pero tienen miedo de actuar. El mayor problema con esta generación es que saben todas las respuestas pero no pueden hacer nada. La razón por la que no pueden hacer nada es que tienen miedo de herir los sentimientos de alguien, cometer errores, y eso los mantiene atrapados en esta pequeña caja. Porque si vas a entrar en mi mundo, el mundo de los mayores o el mundo de la información, necesitas entender que es peligroso y que no es peligroso, y en mi mundo, jugar seguro te hace estúpido. Porque si no tomas riesgos, no te vuelves más inteligente. Lo primero que hacen las escuelas es castigar por los errores. Se castiga a las personas por cometer errores. No se fomenta. Queremos que cometas errores. Y luego solo aprendes. Si, habla fuerte, habla rápido, aprende y sigue adelante. Y si cometes un error y no se lo dices a nadie, si no se lo digo a nadie, entonces el equipo no aprende del error. Y si encubres el error, entonces yo soy castigado. Sin encubrir el error, probablemente te reprendieron por eso. Lo peor que puede pasar en una organización como esta es cuando cometes un error y lo encubres. Eso es lo peor, pero eso es lo que enseñan en la escuela. Lección 3. Aprende a tomar riesgos. Tomar riesgos puede parecer aterrador al principio, pero al permitirte tomar riesgos en la vida, creces no solo como propietario de un negocio, sino también como persona. Si eres capaz de tomar riesgos, hazlo. Creo que el mayor secreto de mi éxito es que todos lo teníamos, todos tenemos algo emocional. Emocionalmente, soy un desastre. Me enojo, me molesto, me entristezco, me hiero y siempre digo que eso es bueno, eso es malo. Ves la política, todo es bueno y malo, es un montón de tonterías. Pero lo que me mantiene en marcha es eso, y es espiritual. ¿Cómo puedo servir a los demás? Lección 4. Encuentra formas de servir a los demás. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que al poder devolver a tu comunidad, ya sea con tiempo o dinero invertido en equipos deportivos, eventos escolares, juegos locales o lo que te interese, te conviertes en una figura significativa en la comunidad y creas una conexión más fuerte con sus miembros y clientes. Puedo decir con la mayor confianza en el mundo, servir a los demás es la manera más inteligente para que logres tu ansiada libertad financiera. Reflexiona sobre eso. Me quedó claro que quieres convertirte en una persona distinguida, distanciándote años luz de los demás, aumentando aún más tu inteligencia financiera. Después de todo, has llegado a este punto en el vídeo, ¿verdad? Entonces, para que esto suceda, simplemente haz clic en uno de estos dos vídeos en tu pantalla y mira el próximo contenido, que se hizo con mucha dedicación especialmente para ti. ¡Vamos! ¡Disfrútalo porque es gratis! Y muchas gracias por tu presencia. No puedo creer que aún no hayas hecho clic, después de todo, solo quedan 3 segundos. 3, 2...